Amables televidentes, información para ustedes. Hoy vamos a conversar, dialogar con el doctor Daniel Ángel Cubías Huerta. Una entrevista especial para ustedes. Tomen en cuenta, presten mucha atención, él es dirigente de la Federación de Trabajadores de la SUNAT y el tema es homologación de remuneraciones en la SUNAT. Doctor, buenas noches, bienvenido al programa. Muchas gracias. En primer lugar, agradecemos a los directivos de Cable Canal Noticias acá de Guaral. Nosotros venimos de la Sede de Lima, estamos recorriendo algunos medios de comunicación y agradecemos de manera los trabajadores que elaboran en la Superintendencia de Tributos Internos y en la Ex-Superintendencia Nacional de Aduanas. El tema que nos ocupa es la homologación. Para iniciar esta plática, para que le entienda a la población, ¿qué es homologar, qué es homologación? Correcto. La palabra homologación, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa o equivale a equiparar. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una confusión, como bien claro usted lo dice, ¿no? Resulta que los trabajadores que elaboran en la Ex-Aduanas fueron fusionados el año 2002 a la Superintendencia Nacional de Migración Rebutaria. Se fusionaron pues la infraestructura, el acervo documentario, normas legales, pero en el tema de la homologación de las remuneraciones quedó inconcluso. O sea... Digamos que en la misma institución, por los mismos cargos, hay diferentes funcionarios o trabajadores que ganan unos más que otros. Correcto. Es correcto. O sea, hay profesionales que tienen la misma calificación académica, experiencia laboral y desempeñan la misma función de los colegas de tributos internos, pero su remuneración es aproximadamente un 50% de sus homologos. Pero, ojo, la discriminación remunerativa no solo se presenta en los trabajadores de aduanas respecto a tributos internos. También se da entre los trabajadores de tributos internos. El año 2006, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aduanas interpuso una acción de amparo. ¿Por qué? Porque evidentemente se venían y se vienen lesionando hasta el momento de derechos consagrados en la constitución política y en los convenios internacionales que tienen carácter vinculante para el Perú. Luego de dos años de batalla judicial, el año 2007, el Tribunal Constitucional emite una primera sentencia y en su parte resolutiva ordena a la vencida, o sea, a la SUNAT, que dice que efectivamente la emplazada tiene que homologar a los demandantes su remuneración en igual nivel, cargos y categorías respectivas con los trabajadores de la SUNAT. Esto está firmado por el actual presidente, señor Mesías Ramírez, el vocabal Vergara Gotelli y Álvarez Mirán. ¿Cierro? ¿Se ha cumplido esta resolución? Ahí viene el tema. Luego de esta expedición, el procurador ad hoc de la SUNAT interpone un recurso denominado aclaración e integración de sentencia. Y esta aclaración e integración de sentencia contiene documentos denominados resoluciones de superintendencia que nunca fueron alegadas en el recurso del proceso. O sea, no fueron presentadas ni al inicio ni a la expedición de esta sentencia. ¿Y sin presentarla después de un proceso terminado? Es buena pregunta porque esto evidentemente demuestra una grave irregularidad. ¿Cierto? Estos documentos no fueron publicados en el diario oficial del Perón, a pesar de estar obligados a hacerlo. Tampoco fueron puestos de conocimiento de los trabajadores. ¿Cierto? Tampoco fueron puestos de conocimiento del Congreso de la República en las comisiones de presupuesto y cuenta general ni de la Contraloría General de la República. ¿Cierto? Entonces, en una palabra, son resoluciones clandestinas, híritas, carecen de eficacia y valor jurídico. Había un Vladimir también dentro de esta institución porque eso es totalmente ilegal. Ilegal, ilegal. Es que ¿qué pasa? Si usted se da la molestia de revisar esta escala de remuneraciones, justamente favorecen a los que ganan más. Además, hay asesores, hay asistentes que ganan igual que un ministro de trabajo, que un vocal de la Corte Suprema. ¿Cierto? Ganan 15.500 soles. ¿Cierto? Y además de todo esto, estas resoluciones contienen cuadros y niveles remunerativos alejados de la realidad. ¿Cierto? Estos son documentos que han sido elaborados exprofesamente para, como dice previamente, sacarle la vuelta, pues, a una cosa a jugar. Entonces, lógicamente, al final de este tema, el Tribunal Constitucional dice, pues, bueno, señores, ahora tiene que incomodar de acuerdo a estas resoluciones. Es un despropósito total. Yo le aseguro que los estudiantes de las facultades de Derecho, los primeros ciclos, se van a quedar sorprendidos. ¿Dónde está la seguridad jurídica? ¿Cierto? Se supone que el Tribunal Constitucional... Ya se pronunció, hay una sentencia... La segunda sentencia, justamente, le da la razón al Procurador de la SONAD. O sea, le está dando valor a documentos que no los tienen. Así de simple. Frente a eso, los colegas del Sindicato de Tributos Interes ya han aceptado la anulidad de estas resoluciones y los del Sindicato de Aduanas han presentado un escrito denominado solicita represión de actos homogéneos. Entonces, el juzgado le ha dado plazo máximo para que la institución cumpla el día 30, ahorita, 30 de septiembre. Ya se cumple. Entonces, los trabajadores de la SONAD, que somos los que recaudamos más del 80% de los ingresos que percibe el Estado por todo concepto, ¿cierto? Van a esperar pacientes cívicamente, pero en caso de que incumpla, se incumpla, por parte de la institución, ejercitarán pues las acciones que les franquea la ley de la Constitución. ¿Pero qué hacemos si en nuestro país el Tribunal Constitucional actúa de esta manera? ¿Quién va a amparar a nuestros derechos? Tenemos que ir organismos como supranacionales. Entonces, esa es una posibilidad no descartada. En todo caso, los trabajadores estamos a la expectativa de la convocatoria y mostramos la mejor disposición a la señora Gaciela Ortiz-Cocorí, recientemente designada a Flamante Superintendente de Administración Tributaria, a quien estamos solicitando de emergencia una reunión porque la situación la merece. Y no solamente, señor periodista, se trata de la homologación, como estaba explicando. Así es. La SUNAT es una caja espandora. Se maneja al mismo estilo que lo gobernaba, como bien usted decía hace unos momentos, de Fujimori y Montesinos. Claro, porque ¿quién es el responsable? Ahí tiene que ir responsables. ¿Cómo aparecen recién estas resoluciones? ¿Quién ha hecho toda esta documentación? Hay corrupción evidente en la SUNAT. Definitivamente. La historia de la SUNAT se remonta a los inicios de 1990, cuando un grupo de funcionarios procedentes del Banco de Reserva, encabezados por el señor Enrique Bejarano, Hugo Romero Arronate y otros funcionarios, llegan de BCR a la SUNAT. Y otro grupo de funcionarios de la Contraloría llegan a la aduana. Bueno, el asunto está en que estos señores siempre han gobernado con ese estilo. Resoluciones, expedidas entre gallos y medianoche, que uno se toma conocimiento recién, así en situaciones como la actual.